Voy a enviarlo ahorita, nada más. Entonces, la operación, en vez de hacerlo del correo, queda registrada acá. Aquí están los correos, y también las idas, y también las vueltas. De repente, quiero tener una reunión con esa persona. Entonces, voy a acciones. Perdón, voy más abajo. Y de repente digo... Campañas. Bueno, por ahí creo que están. También lo que puedo hacer es enlazarlo con el Facebook y el Twitter de esa persona. Y también puedo hacer un poco de chats. O sea, hay un montón de cosas que se pueden trabajar. El tema es de que con esto ustedes, de alguna manera, tienen un tracking de sus clientes. De esa manera, cuando el cliente aparece otra vez, ustedes no tengan que estar buscando en su correo donde esté el cliente, qué pasó con ese cliente, que le mandamos de ideas, que todo esté en un solo sitio. Y tiene también la opción para exportar. ¿Correcto? Entonces, hay muchas más herramientas, en realidad, que no las vamos a trabajar por un tema, digamos, de tiempo. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es justamente empezar a interactuar con el cliente. Voy a de repente enviarle boletines cada mes con información de lo que hacemos. De hecho, ya la versión paga del software permite que tú le envíes boletines a tus clientes. Pero si ustedes todavía no tienen o no desean gastar dinero en estos servicios, entonces, lo que tienen que hacer simplemente es, con la base de datos que tienen acá, la vamos a trabajar en otro programa llamado Menchip, que es el correo del chimpancé. No sé si se ve bien acá. Está un poquito pequeño, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Menchip. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar con esto. No sé si ustedes han recibido alguna vez algún boletín electrónico, pero que no sea una imagen, sino que sea un formato HTML. ¿Alguno de ustedes se ha escrito de repente a RPP, o a gestión, o a algún diario, y les llegue información a sus correos? ¿Por ahí? ¿Nadie? Yo creo que sí. No. Y no sé si han visto también que alguna vez se les llegan correos de empresas no de esto tan conocidas, que es una imagen gigante. Y es más, actualmente la imagen ni siquiera se ve porque tienes que ponerle la opción de mostrar imagen. Pero se ve mucho mejor el otro. Y está ordenadito y todo lo demás. Entonces, Menchip es un... Actualmente, posiblemente es la plataforma más popular para mandar correos, boletines electrónicos. ¿Correcto? Pero con ciertas características, ¿no? Vamos a primero a graficarlas y le vamos a hacer un ejemplo con uno de ustedes, seguramente. Número uno, de que yo pienso de que todo boletín debe ser personalizado. Debe tener el logo de la empresa. ¿No es cierto? Por acá. O una imagen del logo en todo caso. Debe tener los colores de la empresa. Debe tener, de repente, las novedades de la empresa. Por ejemplo, en este caso, los nuevos pollos, parrillas y productos que está sacando. Tener por acá, de repente, las promociones o un cupón para que la gente lo pueda imprimir. Inclusive, que de repente esté enlazado con las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, entre otras. Aparte de eso, me gustaría que cuando llegue el correo, llegue de manera, no imagen, sino que cada una de esas cosas tenga un vínculo. Entonces, si alguien es interesado, de repente, en los nuevos pollos, en las promociones de pollos, yo quiero que vaya a dónde? No a mi página principal, sino que vaya a la página o a la sección, ¿no es cierto? Donde están justamente los pollos, la promoción de los pollos. ¿Qué más me interesa? Me interesa de que si eso le envío a mil personas, me gustaría saber a cuántos les ha llegado, cuántos los han abierto. Y me interesaría todavía mucho más saber cuántos han abierto pollos, cuántos han abierto parrillas y cuántos han abierto otro tipo de productos. Entonces, lo bueno, lo bueno del MailChimp es que te permite no solamente enviar un bonito correo, sino también tener estadísticas de qué cosas hicieron tus clientes con el correo. Bien. Ahora, alguno de repente en clase está pensando, estos son correos masivos, son spam. ¿Esto es spam? No en realidad. ¿Qué sucede? Hay una ley anti-spam en el Perú, en la cual obviamente no puedes enviar correos masivos sin avisar previamente. Hay una ley en la cual, si es que envías correos, la gente tiene la opción de desafiliarse. ¿Correcto? Lo que hace MailChimp es dos cosas. Lo estoy primero explicando, después lo vamos a trabajar. Número uno es que permite que tú pongas un formulario en tu página web para que la gente voluntariamente se inscriba. Si los has conseguido a través del Excel, de manera física o a otros medios, tú puedes subirlos en bloque. Mil correos los subes arriba. Y puedes enviar por una vez a todos ese correo. Sin embargo, si de repente solamente abre el 3% o 4%, MailChimp automáticamente detecta que puede ser posiblemente un spam. Porque un spam es un correo que le llega a mucha gente, que no le interesa. Si 3% o 4% abren el correo, significa que posiblemente estés mandando, no tus clientes estés mandando a cualquier base de datos que encontraste. Entonces, en ese momento MailChimp te dice, momento, creemos de que puedas estar usando spam. Entonces, te vamos a pedir de que enviemos un correo a todos tus clientes diciendo que te autoricen para que puedas seguir recibiendo correos. Entonces, llega un correo, obviamente, y la gente que esté interesada realmente en recibir correo lo va a aceptar.